Los euros diputados aprobaron este jueves una nueva resolución donde piden la inclusión de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en su lista de personas con restricciones. El texto fue aprobado con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones. La resolución cita el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, según el cual en Nicaragua se ha establecido un estado policial a través de la represión, el fraude electoral y la impunidad estructural, diseñada por el gobierno con el fin de lograr su perpetuación en el poder. Además abordaron la realización de los comicios electorales desarrollados el pasado 7 de noviembre, donde consideran que se eliminó toda competencia electoral creíble. También los euros diputados instaron a la liberación inmediata e incondicional de todos los opositores detenidos, ya que consideran que se dio de manera arbitraria. Nicaragua se ha convertido en una república del miedo, denuncia el Parlamento, donde también aseguran que 140.000 ciudadanos han sido obligados a buscar refugio en el exilio y en condiciones socioeconómicas de vida muy difícil. El Parlamento Europeo concluye que la única solución a la profunda crisis política de Nicaragua es un diálogo nacional, integrador y sustancial. A este respecto, los eurodiputados advierten de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, así como el restablecimiento del Estado de Derecho, el cese de la represión, la liberación de los opositores detenidos, la vuelta de los exiliados y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos al país son condiciones sine qua non para cualquier diálogo con el gobierno de Nicaragua. En la resolución sobre Nicaragua, además, el Parlamento pide a sus estados miembros apoyar la creación de un mecanismo de investigación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.